Muy bien, hemos vuelto, estamos aquí, estoy yo, supongo a la izquierda en vuestras pantallas y a mi lado, al lado del cuadro, tenemos nuestro experto en traducción audiovisual, Miquel Pujol, que hoy nos va a hablar de subtitulaciones, así, ¿no, Miquel? Exacto, sí, sí. Y vamos a esperar un momento, porque aún no es la hora, pero enseguida vamos a emprender camino para esta última ponencia. Y ahora ya falta un minuto solo. Tenemos espacio para preguntas y comentarios en el chat y intentaremos atender todos los interrogantes. Muy bien. ¿Qué tal esto de trabajar el sábado, Miquel? Bueno, interesante, diferente o... Sí. Aquí estamos, ¿no? Es como si la semana se hubiera alargado un poquito más, pero... El siglo XXI. Sí. Complicado. Sí, sí. No estamos a ver si vamos a mejor o a peor, pero bueno, siglo XXI, en cualquier caso. Muy bien. Bueno, voy a repetir la introducción otra vez, porque ya son la una. Tenemos media hora para este webinar, pero supongo que habrá un poco de tiempo para el diálogo-intercambio durante y después de la presentación que nos vas a hacer. Para los que vengan a este webinar como primer webinar de la serie y último también, me presento. Yo soy Richard Samson. A mi lado, Miquel Pujol, que nos va a hacer la presentación. Somos dos profesores del grado en traducción, interpretación y lenguas aplicadas, que es un grado conjunto entre la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y la Universidad Oberta de Cataluña. Y estas charlas que hemos organizado hoy son como una, digamos, dan una idea de los tipos de estudios, actividades y conocimientos que se exploran en estos estudios. Tendremos tiempo para preguntas y comentarios y este webinar va a estar disponible en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Y para seguir en contacto con Miquel y con los otros profesores que hemos visto hoy, hemos sugerido que se haga una suscripción en nuestro blog, nuestro blog temático, que es en tradilink.net, y pondremos esto en pantalla al final del webinar. Bueno, no quiero robarte más tiempo, Miquel, todo tuyo, pero si vas demasiado rápido, o sea, algún problema o una pregunta que conviene contestar, te voy a parar momentáneamente, si te parece bien. Perfecto. Muy bien. Entonces voy a pasar ahora aquí, y yo creo que ahora va a aparecer en pantalla enseguida tus diapositivas. Perfecto, pues buenos días. Y nada, me presento, soy Miquel Pujol, como mi compañero Richard ha comentado, y voy a cerrar esta matinal de talleres con una pincelada, digamos, de lo que sería la subtitulación en el siglo XXI. La idea es, de hecho estamos, el sentido de esta charla es un poco pensar que estamos en un mundo global, y no solo global, sino también audiovisual. Todos, pues tenemos cada vez más aparatos o plataformas en las que intercambiamos documentos audiovisuales que integran imagen y sonido. Y por esta razón, y si pensamos desde el punto de vista de la traducción, pues necesitamos formas de traducir este tipo de textos a diferentes usuarios. Entonces, tradicionalmente, ha habido dos modalidades, que son el doblaje por una parte y la subtitulación por la otra, y en este caso, pues yo os voy a dar una pequeña pincelada, como comentaba al principio, sobre este tipo de modalidad. Entonces, la idea es distribuirla en los seis puntos que tenéis en pantalla, básicamente pues dar un poco una idea de qué es la subtitulación o qué entendemos por subtitulación, y luego, poco a poco, pues ir viendo diferentes ámbitos en los que se ha desarrollado últimamente esta modalidad, para al final, pues apuntar por dónde parece que puede orientarse este tema. Entonces, el punto de partida, que es ya tradicional, podría ser sin problema una cita como la que tienen en pantalla, que es definida la subtitulación como una práctica de la traducción audiovisual que aparece como texto escrito, es decir, texto que aparece escrito en pantalla, o generalmente en la parte inferior de esta pantalla. Este es un punto de partida y que tendría sentido en la práctica totalidad de textos subtitulados que tenemos en el mercado desde hace, pues, muchos años. Este texto escrito y en la parte inferior de la pantalla, pues, acostumbra a incluir la siguiente información, que se subtitula el diálogo original de los hablantes, es decir, si hay un diálogo en pantalla entre dos personas, o uno, pues este es el texto que aparece en pantalla. También se muestra o se incluye lo que son elementos discursivos, es decir, texto escrito que aparece en carteles, en cartas, o lo que sea, y que se considera que debería reflejarse en la lengua de llegada. Y también, pues, otros elementos de información, como podrían ser la voz en off, es decir, voz que no aparece en pantalla y que es importante que el espectador, pues, pueda conocer. En este caso, pues, normalmente se emite en cursiva para indicar que es un texto que no está en pantalla, o también letras de canciones que sea interesante reflejar. A veces estas canciones son solo ambiente, pero si el texto que contienen es relevante, pues, se subtitula en pantalla. Este es el punto de partida y que se ha utilizado desde el inicio de la subtitulación. Entonces, ahora mismo se acaba de poner en pantalla una posible subtitulación que, digamos, que sigue los criterios que acabo de comentar de forma un poco particular. Es decir, sí que está en la parte inferior, sí que es texto escrito y es el diálogo, pero no cumple con los requisitos que se han ido afianzando sobre su titulación. Y en un momento os voy a contar por qué no los cumple. Cuando hablamos de su titulación, el proceso que se sigue siempre es más o menos el siguiente, en el cual el subtitulador recibe el guión. Este guión a veces no coincide con el texto grabado por cuestiones de postproducción. Y en este caso, pues, si hay algún cambio, siempre hay que ser fiel a lo que aparece en pantalla y no a lo que dice el guión. Este es el punto de partida. Entonces, la persona que subtitula lo que hace es coger el guión y dividirlo en segmentos de forma que quede dividido en fragmentos textuales y les asigna lo que llamamos un código de entrada y salida. Es decir, que le marcamos en qué punto el texto tiene que aparecer en pantalla y salir de la pantalla. Este es lo que se llama el pautado. Este pautado sigue, no es solo un fragmento así abierto, sino que hay que seguir una serie de criterios. Por ejemplo, la misma forma en que el texto que tenéis en pantalla está dividido, pues, sigue estos criterios ortotipográficos un poco, pues, para asegurarse que el lector, que la persona que lo está leyendo, pues, siga unas unidades léxicas y sintácticas lógicas. Y esto facilita la forma en que uno puede experimentar la subtitulación. Luego, después de esta segmentación, lo que se hace es la traducción siguiendo una serie de estrategias y convenciones para reducir el texto. Es decir, subtitular nunca es transcribir, sino que es mostrar al espectador de una forma más sintética de conocer qué es lo que está pasando en pantalla. Y para terminar, como todo proyecto con una seriedad mínima, pues, hay que hacer una revisión de todo el texto para poderlo entregar. Esto es lo que pasa en un proceso normal de subtitulación. Hay más cosas a tener en cuenta, fundamentales, sobre todo para ponerse en la piel del espectador que es quien lo va a recibir. Por una parte, un subtítulo debe aparecer en pantalla entre 1 y 6 segundos como máximo. Esto depende también del volumen de texto que hay en pantalla. Por lo tanto, también hay otra máxima que se aplica, que es tener en cuenta que un espectador medio acostumbra a leer entre 10 y 15 caracteres por segundo. Y esto es un poco el criterio para decidir la exposición en pantalla de este texto. Por otra parte, normalmente, la extensión máxima de un subtítulo en pantalla son dos líneas, por lo tanto, la imagen que mostraba anteriormente ya no lo cumple, y cada línea con un máximo de 35 caracteres. Esta es la máxima que se aplica en español. Por ejemplo, en catalán son 32, etc. Hay otras lenguas en que esto va cambiando, pero aquí en este caso aplicamos los 35 caracteres por línea. Y luego, para asegurar una buena fluidez de este subtitulado, se recomienda, en los programas de subtitulación que luego os puedo mostrar, que se dejen cuatro fotogramas para asegurar que no se pise un subtítulo con el siguiente. Esto sería un poco una información técnica, pero mínima para comprender la complejidad mínima que requiere este tipo de modalidad. ¿Podemos volver a la imagen que has mostrado? Sí, en este caso... ¿Qué hay de error aquí? O sea, respondiendo a las pautas que has dado... En este caso, esto supera las dos líneas. Sí, evidentemente. Incluso la fuente es demasiado pequeña para poderla leer. Y seguramente, esto es una captura de pantalla, por lo tanto, no podemos llegar a apreciar la duración en pantalla, pero podemos intuir que será difícil llegar a comprender todo el texto. Si a la finalidad de un texto escrito en pantalla es comprenderlo, en este caso no lo cumple, y por lo tanto habría que hacer algo con ello. Lo normal sería dividir este texto en varios subtítulos para asegurar que todo el texto se llegue a comprender en la totalidad. O sea, esto no podría ser una prestación profesional. Es de un aficionado, supongo. Está claro. Y en este caso, seguramente, este está extraído de un videojuego, a lo que me voy a referir más tarde, pero muchas veces el problema está en que, desde un punto de vista más de amateurs, lo que se hace es una transcripción del texto y no una sotitulación que comentaba hace un momento. Es decir, la clave está no en copiar y pegar todo el texto, sino en incluir solo lo que es relevante y que un espectador final pueda llegar a consumir, que es la idea. ¿Puedo hacer otra pregunta? Porque has dicho cuatro fotogramas. ¿Qué es un fotograma? De hecho, una buena pregunta. Todo clip audiovisual está formado por un conjunto de imágenes... Estáticas. Estáticas. Y montadas, todas ellas nos dan esta idea del movimiento. De ilusión del movimiento. Exacto. Entonces, el número habitual de fotogramas por segundo que se calcula en el mundo audiovisual serían 24. O sea, es decir, cada segundo pasan 24 imágenes y todas ellas juntas nos dan esta sensación de velocidad. Entonces, para asegurar, como veremos en un segundo, los programas de subtitulación permiten un nivel de matriz y de precisión muy alto hasta llegar a decidir el fotograma en que entra y sale un subtítulo. Entonces, el cálculo habitual, como comentaba, es llegar a pautar el texto de forma que cuando un subtítulo sale de pantalla haya un espacio de cuatro fotogramas en los que no hay nada y el siguiente es el subtítulo. Un espectador no llega a percibir esta diferencia como un segundo, porque no llega ni a un segundo, pero sí contribuye a que la fluidez en pantalla sea la adecuada. Sería un poco la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, pues volviendo a lo que comentaba, teníamos la estructura de los pasos que se siguen en una situación profesional a la subtitulación y luego lo que os comentaba de los mínimos y máximos de extensión, permanencia en pantalla, etcétera, que es lo necesario para asegurar una mínima calidad de un subtitulado. Entonces, a partir de esta premisa, se ha ido con el tiempo, en los últimos años, se ha ido especializando el sector, tanto a nivel de usuario finalista, es decir, pensar también en qué tipo de persona va a recibir ese subtitulado y también nuevos medios que aparecen que implican nuevos retos, ya eso es a lo que voy a dedicar los siguientes minutos. Por una parte, tenemos la accesibilidad, es decir, se están adaptando los textos audiovisuales para conseguir que todos los colectivos puedan tener acceso a dichos textos. Para ello, una de estas formas sería la subtitulación para personas sordas, que en este caso lo que necesitan es que la información que no pueden escuchar desde el punto de vista auditivo, pues la reciban en pantalla. En este caso, pues, se benefician de ello tanto las personas, como comentaba, con una discapacidad total. Hay una pregunta, perdona, Miquel, a ver si lo puedo poner en pantalla. Tenemos nosotros la pantalla al lado y tenemos que desviar la vista, la atención momentáneamente. Sergio pregunta, ¿hay requisitos de subtitulación de videojuegos específicos, es decir, distintos a los de otros contenidos multimedia, películas, series, etc.? Hasta el momento, no, y este es un poco el problema, o que yo sepa no, y este es un poco el problema de por qué la pantalla que mostré antes, pues, se puede llegar a publicar. Es decir, si bien los criterios que comentaba son habituales en estudios fílmicos y en traducción audiovisual genérica, en videojuegos sigue siendo un tema a resolver. Cada estudio tiene sus propios criterios y en algunos casos ni eso. Entonces, me voy a referir a ello luego si os parece, porque voy a hablar de programas de subtitulación. Pero son como libros de estilo, como los diarios, por ejemplo. En parte sí, cada uno tiene sus criterios, pero es que no es solo eso, porque en videojuegos no se trabaja con programas de subtitulación, sino con un Excel que contiene todas las cadenas textuales, tanto los subtítulos como texto en pantalla, como otro tipo de material, y el subtítulo queda un poco escondido en el texto. No es que tenga un uso especial, sino que forma parte del tratamiento de todo el material textual del juego en un mismo programa, que es subtítulos, y otras cosas también. Por eso los criterios son un poco más difusos y no están nada claros de hecho. ¿De acuerdo? Me voy a referir a ello en un segundo también. ¿De acuerdo? Es el caso de los videojuegos sobre todo, ¿no? Sí, básicamente. Que muchas veces, por lo que dices, entiendo que el traductor está trabajando en un entorno descontextualizado, con segmentos, y realmente el encaje preciso puede ser más complicado. En muchos casos sí, porque en muchos casos el traductor no tiene acceso al texto audiovisual, y en algunos sí, que sería más en un entorno japonés, por ejemplo. En este caso sí que pueden llegar a conocer qué están subtítulos, mientras que especialmente en el mercado europeo y americano, pues no. O sea, el traductor traduce los segmentos de texto sin conocer en qué punto pueden entrar y salir, lo que dificulta aún más el resultado. Claro. Vuelvo, si os parece, otra vez a la accesibilidad. Lo que os estaba comentando, voy a retomar en un minuto la cuestión de los videojuegos, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba de accesibilidad, pues estos colectivos son tanto personas con discapacidad total como parciales, es decir, no solo personas sordas, sino también con dificultades auditivas. Y esto incluye también, por ejemplo, colectivos de gente mayor, etc. ¿De acuerdo? Entonces, para adaptarse a las necesidades de estos colectivos, existe lo que se conoce como la norma UNE, que recoge, pues, una serie de aspectos que hay que mantener o tener en cuenta para este subtitulado. Por ejemplo, incluir colores en los subtítulos. Normalmente, el color amarillo se relaciona con el protagonista, por ejemplo, el azul es otro color principal o habitual, y luego el color blanco es más neutro, es decir, que no tiene ninguna vinculación con lo que está pasando en pantalla. Luego también, teniendo en cuenta la necesidad de recibir toda la información de forma visual, pues la duración en pantalla de los subtítulos es mayor, o se admite que sea superior a los seis segundos que comentaba hace un momento. Y luego también, no solo se subtitula lo que comentaba antes de los diálogos, información en pantalla, etc., sino también aspectos sobre el audio y efectos sonoros. Por ejemplo, lo que tenéis en pantalla es una captura obtenida de una subtitulación para personas sordas, y en este caso tenemos una captura de un desierto, y incluimos también un subtítulo que dice música de terror, es decir, para dar información al espectador de lo que realmente está pasando en pantalla. Si solo tenemos la imagen, nos falta una parte importante de lo que está pasando. Entonces, para conseguir que esto quede resuelto, se incluye esta información para el espectador. En este caso, sería específico para la subtitulación para personas sordas, y no para un gran público, como veremos en un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, la accesibilidad sería un primer punto de especialización en el subtitulado. Otro ámbito que ha crecido mucho desde los últimos años es lo que se conoce como el fansubbing, que son los usuarios que crean sus propios subtítulos. En este caso, este fenómeno nació desde un entorno en Japón para distribuir con más facilidad lo que serían las películas de anime y también series de TV, que fueron tanto dibujos animados como no. Entonces, este fenómeno se amplió a un entorno global hasta el punto de que hoy en día es más fácil incluso tener acceso a los subtítulos hechos por fans que no tanto por profesionales. Este tipo de subtítulos tiene unas particularidades concretas. Ellos adaptan estos criterios o los criterios habituales de subtítulos a sus necesidades. En algunos casos es casi semiprofesional, en el sentido que es una estructura jerárquica incluso en la que se crean unos subtítulos con una seriedad relativa, intentando emular un entorno profesional. Y luego, me gustaría también incluir que, a diferencia de los anteriores, en los fansubs se tiende a jugar con el espectador y a darle información extra. Por ejemplo, en pantalla hemos incluido una captura que tenemos en la parte inferior el subtítulo como tal y en la parte superior una nota al pie, digamos, una nota en pantalla del subtitulador. ¿Puedes leerlos? Sí, en este caso sería, don't worry gentlemen, y en la nota dice, shokan, creo que es, means gentleman in Japanese. Es decir, intenta añadir información para el espectador, algo que en una situación normal sería innecesaria e incluso no recomendable. Y en cambio en fansubbing sí que se juega con estos aspectos. Son como notas al pie, ¿no? En este caso sí, pero en otras lo que hacen es, incluso en las comunidades de fansubbing, se llega a seguir al subtitulador y esta persona pues hace guiños al espectador marcando su creación. Son como muestran... Muestran que son grandes conocedores de la cultura japonesa en este caso. En este caso sí. Y es un poco pues para acercar más esta cultura aparentemente más alejada al espectador. ¿De acuerdo? Y bueno, sería un poco pues un pequeño enfoque, una muestra de hacia dónde puede ir el fansubbing. A partir de aquí pues es mucho más amplio, pero es una pequeña muestra de otro tipo de situaciones, situaciones en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, tanto la subtitulación genérica como la para personas sordas, como fansubbing, etcétera, todas ellas se realizan con programas específicos para subtitulación. Bueno, en pantalla os he puesto cuatro programas diferentes, los tres primeros son gratuitos, subtitul edit que se puede utilizar especialmente en Windows, lo mismo que es subtitulador workshop. En cambio, iG-Sub es interesante porque no solo para Windows sino también para Mac y Linux. Y en cambio, iWinCaps que es el cuarto que os he puesto que es profesional. Este caso es de la empresa Screen Systems y sería el programa profesional de más reputación. Estos son todos programas de escritorio, digamos. Sí, exacto. O sea, sin conexión a internet. Exacto, los cuatro se tienen que instalar en local y utilizarlo. Entonces, os he puesto en pantalla una imagen que sería un poco la distribución que pueden tener muchos de estos programas. Entonces, como pueden ver, básicamente tenemos una lista con los subtítulos donde entre las columnas aparece la entrada y salida que comentaba hace unos minutos. Luego, en la derecha tenemos el vídeo que estamos subtitulando para ver cómo queda en pantalla lo que tenemos. Por ejemplo, en esta imagen, tenemos una línea en azul que nos marca el subtítulo que estamos mostrando en la pantalla. Y así podemos ver qué está pasando. Y luego tienen un módulo inferior que es la barra de audio, es decir, marca el sonido y cuando está hablando o cuando aparece algún tipo de música o audio, etc. Entonces, esto es muy interesante para poder precisar a la perfección en qué punto debe salir y entrar un subtítulo. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información tenemos los recursos suficientes para poder crear un pautado, subtitulado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, todos los programas, cada uno tiene sus características, pero siguen un patrón muy parecido y que con esto es lo suficiente para subtitular. Con la consolidación de Internet hemos llegado a evolucionar el paso que os comentaba hace un momento. Tenemos otra pregunta aquí. Vale. ¿De qué programa es el pantallazo de ejemplo? Este programa era el subtítulo Edit, que era el primero en la lista. ¿De acuerdo? Veréis que si utilizáis otros programas, siguen un patrón muy parecido, pero en este caso era específico de subtítulo Edit. Y son comerciales, bueno, Wincaps es comercial, ¿los otros son comerciales también? Sí, los otros son gratuitos y se pueden descargar, son proyectos de programario libre y se pueden descargar y utilizar sin problema y utilizarlo. ¿De acuerdo? Vale, pues otro modelo de herramientas serían las plataformas online. Como comentaba, pues con la consolidación de Internet hemos llegado ya no solo a trabajar en local, sino también poderlo hacer en un entorno online. En este caso, la imagen que tenéis en pantalla intenta mostrar que el aspecto de la interfaz no es muy diferente, es diferente, pero sí que los mismos patrones. También tenemos en pantalla el vídeo con algunos controles básicos para hacer este tipo de subtitulado y en la parte inferior pues tenemos dos columnas. Javier nos comenta. Amara es muy útil y facilísimo de usar. Marcos Carlos me enseñó a usarlo en su magnífico MOOC. No sé si Marcos quiere... Marcos hizo un MOOC de subtitulación en línea en Miriada X recientemente y se va a celebrar otra vez, quizás damos más detalles a finalizar esta intervención, Miquel. Vale, pues de acuerdo. Pues sí, es cierto. En este caso Amara es el que tenéis en pantalla y bueno, como Javier comentaba, pues sí. Lo bueno que tiene Amara es que es muy fácil de usar y es una buena entrada en el mundo de la subtitulación y para un poco testear por dónde va la cosa. Además, pues no solo eso, sino que permite, es una buena herramienta para publicar subtítulos en vídeos que están en línea, como veremos en un segundo. Y luego está otro proyecto que también he puesto en esta diapositiva, que es una, que en este caso es una compañía comercial que ya opera online. Es decir, es para mostrar e indicar, ya que hablábamos del siglo XXI, pues ver que hay empresas que ya empiezan a trabajar al 100% online con plataformas online también. Es decir, es ver que tenemos la orientación en ese sentido, pues va en las dos líneas. Más como proyectos de voluntariado, como sería Amara, o algunos comerciales como UNA. UNA no es, no, se tiene que pagar. Sí, de hecho UNA se tiene que pagar y es una empresa que da su servicio online, pero está bien para reflejar por dónde va un poco la industria. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, pues. Hay otra pregunta. ¿Hace falta haber hecho el módulo anterior para hacer lo que empieza ahora en abril? Estibaliz lo pregunta, con referencia al MOOC, me parece. Supongo. El MOOC es absolutamente para principiantes, Estibaliz. Marcos te contestará más en el chat, me parece. De acuerdo. Perdona, Miquel. Pues las herramientas que os comentaba hace un momento y con la captura que veíamos hace también unos minutos, pues es importante comentar que el siglo XXI nos ha dado también estos nuevos medios que se han consolidado y que suponen nuevos retos de traducción y localización a muchos niveles. En uno de ellos, por ejemplo, sería la subtitulación en pantalla. Os puse dos imágenes más. La de la izquierda es un subtítulo real. En este caso, pues, sería estallido de una escena cinemática de videojuegos que son como pequeños vídeos en videojuegos. Mientras que la de la derecha es una acción de juego normal en la que también aparece texto en pantalla. Es decir, ya eso iba y es un poco para acabar de responder la consulta anterior desde la perspectiva del traductor de videojuegos. No es un programa como el que acaba de mostrar, sino que normalmente son excels con líneas y cada fila tiene una cadena textual diferente que, una vez traducida e introducida en el programa, va a entrar en el videojuego en el momento en que toca, pero no se controla tanto como en el programa de subtitulación que comentaba hace un momento. Entonces, es un poco para ilustrar que estos nuevos medios, que son multimedia y, por ejemplo, y por lo tanto, tienen otro tipo de enfoque, implican nuevas formas de subtitular, porque los sistemas antiguos o tradicionales no son del todo útiles para dar respuesta a la necesidad. ¿Has dicho que el de la izquierda es un subtítulo real? ¿Real en qué sentido? En que está pensado para una, este subtítulo de la izquierda es de un momento de videojuego en que es como un pequeño vídeo y en el cual los subtítulos sí funcionan como los que funcionarían en un vídeo normal. En cambio, en el de la derecha tenemos el jugador que está consumando, haciendo acciones y el personaje que tiene en pantalla le dice cosas a él. Y un poco el trato que tienen en el videojuego es diferente. Es una parte de la interacción con el jugador. Y en el cambio de otro es como una observación. Exacto. Para apoyar la observación de la escena. Esto ya nos da muestras de que en videojuego necesitamos otro nivel de precisión porque los subtítulos tienen usos diferentes y por lo tanto algo más de dificultad. Añadido a ello, a lo que comentábamos antes, de que normalmente la persona que traduce estos textos no tiene acceso a la imagen. Entonces, esto dificulta un poco más la cuestión. Y de ahí, reforzar un poco la palabra reto en este punto. Otro tipo de realidad que tenemos en el momento también serían lo que podemos denominar páginas web de vídeos con editor de subtítulos. Por ejemplo, los TED Talks o YouTube, que serían entornos con clips, con vídeos, con conferencias audiovisuales, que permiten que uno monte los subtítulos. Estos subtítulos se editan en la misma plataforma. En el caso de TED Talks utilizan Amara, que hemos comentado hace unos minutos. En el caso de YouTube no, es un editor integrado en el mismo programa. Esto lo puse un poco para mostrar que hoy en día tenemos otro tipo de enfoque, que es que la misma página web incluya estos editores, también simplificados, parecidos o iguales al de Amara anterior, pues un poco para ver que se está acercando y simplificando al máximo el proceso para hacer que cada uno haga sus propios subtítulos también. Y otro tipo de fenómeno aún más reciente serían las plataformas de vídeos en streaming, por ejemplo Netflix, Filmin, etcétera, que en este caso es un servicio con tarifa de acceso y que uno con esta tarifa tenga acceso a una serie de textos online y estos textos también tienen su propia forma de subtitular. En este caso tengo contacto con personas que están trabajando para Netflix y tienen unas convenciones muy específicas para ello. Entonces es interesante comentarlo para ver que los entornos van obligando a modificar las convenciones porque la situación o la plataforma en sí pues lo requiere. Entonces siempre partimos de la base que os comentaba al principio, pero cada entorno tiene sus particularidades y era interesante pues también reflejarlo. ¿Y qué es una particularidad de Netflix, por ejemplo? En este caso también los subtítulos son un poco más flexibles, el tiempo en pantalla también cambia un poco y adaptan los criterios anteriores que os comentaba. Este sería un poco el más evidente. Luego también lo que sería el uso de las cursivas es menor, hay cambios en este caso. Ahora no me los sé de memoria, pero sé que hay diferencias en el uso en pantalla. Y un poco para ir terminando, pues me interesaba mostrar también que ya no solo a nivel de programas y a nivel de plataformas tenemos novedades, sino también en la forma en que los textos radiovisuales se muestran al espectador. En pantalla tenéis tres capturas de una serie de televisión que se llama Sherlock y en la que los textos son del texto original, es decir, un traductor se encuentra con texto en pantalla que no puede eliminar. Si os recordáis al principio comentaba de que normalmente en su titulación hablamos de que el texto aparece en la parte inferior de la imagen y aquí nos encontramos con que hay texto en pantalla que ocupa otros puntos de la imagen. Esto es un poco para evidenciar que está cambiando bastante también la forma de editar los vídeos. que se juegan con otros espacios de la imagen y esto también se empieza a hacer en su titulación. En este caso hay algunos directores y traductores que lo que recomiendan es intentar crear composiciones visuales como la que tienen por ejemplo en la parte derecha y superior derecha que tenemos un espacio en negro que permite incluir subtítulos, es decir, jugar con la composición de la imagen de forma que queden espacios lo bastante de un solo color que de cabida a un posible subtítulo si lo queremos incluir. En este caso en Sherlock debemos decir que los títulos originales son pensamientos o mensajes que salen en el teléfono o cosas así, ¿no? Sí, exacto. En este caso son o Whatsapps o un tipo de textos de móvil o como comentaba Richard pues pensamientos del personaje. En este caso pues es una información muy importante para comprender la serie en su totalidad y por lo tanto hay que resolverlo de alguna forma. Entonces el problema añadido en este caso sería que una vez se incluye el subtítulo no se puede eliminar lo que está en pantalla porque esto es parte, está integrado a la imagen de forma que habría que buscar alguna solución más o menos creativa y lo pongo como ejemplo porque es una casuística bastante nueva en la serie de televisión pero lo más seguro es que ha llegado para quedarse. Entonces pues es algo que habrá que resolver en los próximos tiempos o incluso incluir como opción en los programas de subtitulación que comentaba hace un momento. ¿De acuerdo? Mi interés en este caso era mostrar la variedad de situaciones que ya hoy en día se encuentra la subtitulación y eso un poco pues reflejar los posibles retos que nos aguardan en el futuro. ¿De acuerdo? Pues dicho esto pues quisiera agradecer pues vuestra participación en el taller y si hay más preguntas pues las podemos resolver en un momento. Estamos aquí, Miguel. Vale, perfecto. No, esto es el otro cámara, perdón, estamos aquí mejor. Bueno, hemos excedido el tiempo pero podemos permitir dos o tres minutos más. Felicidades por la exposición tan interesante y tan buena resuelta. Gracias. Como queda evidente estos contenidos tienen relación con el grado en traducción, interpretación y lenguas aplicadas que es donde trabajáis esta asignatura. De hecho, este es uno de los módulos de la asignatura de traducción audiovisual, es precisamente subtitulación y en ella lo que hacemos es a nivel de grado introducir al estudiante un poco en los retos que acabo de describir, sobre todo en los más genéricos, pero empezando a apuntar ya también otras necesidades que el mismo sector muestra. Yo tengo una pregunta que yo creo que sí que es importante comentar, corrígeme si me equivoco, pero la subtitulación es una de las grandes áreas de crecimiento hoy en día de la traducción en general. De hecho, un poco, como comentaba al principio, pues dado que estamos en un mundo global audiovisual, pues sí es cierto que está en un auge la necesidad de traducir textos, vídeos en este caso. Y por imperativo legal, ¿no? También, quiero decir que en las televisión públicas, por ejemplo, yo creo que están obligados hasta cierto punto a crear subtítulos. En algunos casos sí, pero especialmente en lo que sería la de subtitulación para personas sordas, en este caso sí hay una necesidad legal para ello, especialmente. Pero sí, tampoco soy muy conocedor de este ámbito, pero sí me consta que sí. Aquí tenemos, el señor Luis dice, entonces, por lo que entiendo, el traductor no solo tiene que encargarse de traducir, sino de maquetar al texto, ¿no? Bueno, en este caso, sí, porque en este caso lo que pasaría es que más que maquetar, lo que haces es ubicar el, o sea, de entrada, si uno no lo marca como tal, el texto, como comentaba antes, se incluye en la parte inferior de la pantalla porque es el espacio habitual en el que siempre se ha marcado. Lo que pasa es que los programas empiezan a incluir la posibilidad de, más que maquetar, de mover los estudios en otros puntos. Sí es cierto que muchos de estos programas también en algunos casos están pensados para karaoke, y esto permite que se puedan editar las fuentes y por lo tanto sí que maquetar, es decir, jugar con los colores, con las medidas, etcétera, y por lo tanto sí maquetar y ponerlo en otras partes. Pero es una maquetación parcial la que comentaba yo, porque es solo reubicar el texto en otros puntos. Tenemos otra pregunta, David, dice, ¿cuál es el nivel de intrusismo en el subtitulado? Hay que temer a los aficionados. Ah, sin duda, sin duda. De hecho, más que temer, no sería la cuestión temer, sino lo que pasa es que la mayoría de usuarios a nivel global se está consumiendo más fansabbing, incluso que es utilización profesional. Por ejemplo, si uno obtiene un DVD, un Blu-ray, etcétera, pues en este caso sí que es la subtitulación profesional y con las convenciones adecuadas, pero en muchos casos la gente que se descarga materiales por Internet, muchas veces estos subtítulos sí son hechos por fansabs. Por fansabs, digo, entonces sí es cierto que se podría considerar un intrusismo, sí, sí, a muchos niveles también. Y no solo eso, sino que también está afectando a la forma en que la gente consume los subtítulos. Es decir, los fansabs muchas veces no siguen las convenciones habituales, pero la gente se está acostumbrando a consumir estos fansabs. Entonces, se acostumbran también a recibir subtítulos de una forma diferente y exigen que los profesionales tengan la información al nivel de los fansabs. Entonces, esto está modificando también la forma en que se crean los subtítulos. Yo creo que, corríjeme otra vez, si digo una bestieza, pero creo que el fansabbing en parte nace por falta de respuesta del mercado. O sea, había mucha gente que quería consumir, para decirlo así, productos culturales de Japón y los distribuidores no ofrecían estas traducciones que necesitaban. Entonces, de la misma manera que en otros campos sociales, si el mercado no responde, finalmente la gente, aunque quizás a margen de la ley, toman medidas para poder disfrutar o aprovechar los contenidos que quieren. Claro, esta es una lectura ahí muy acertada, pero para mí es incompleta, porque en este caso también está relacionada con la cultura que lo crea. Es decir, Japón, me consta que es una cultura muy de respuesta. Es decir, si el usuario no recibe lo que quiere, lo va a buscar. En este caso, pues, se crean los fansabs como una respuesta social, digamos. No es extraño que esto naciera en Japón, porque es la forma en que la gente reacciona a lo que le falta. Lo que comentaba es cierto, como punto de partida, pero luego sí se globalizó. Entonces, también es cierto que la cuestión está relacionada con la distribución de los textos y de si uno tiene acceso a lo que busca o no. Hay otra pregunta. Un comentario. Marcos dice, en el caso de fansabing, no es raro que haya un compromiso de subtitular solo lo que no tiene distribución comercial en la lengua de llegada. O sea, quieren decir que algunos fansabers se declaran que no van a competir con la explotación comercial. Solo hacen, digamos, obra social para facilitar contenidos que no están disponibles. Claro, yo tampoco soy experto en fansabing, pero me consta que sí hay colectivos que respetan un poco la situación comercial, pero no todos. No todos. Es decir, cada vez más cuando, por ejemplo, series de televisión que tienen sus diferentes temporadas y un colectivo las espera, espera que se publique esta nueva temporada, muchas veces sale antes el fansab que la situación profesional y la gente consume los fansabs. En este caso sí que es un intrusismo claro y no se mantiene lo que comenta en este caso Marcos. O sea, yo entiendo que, como lo que quería un poco ilustrar, es que hay una variedad máxima de usuarios y de necesidades y de retos. Entonces, incluso en estos ámbitos hay muchas formas de actuar. Algunas pues respetuosas con las empresas, otras pues no. Entonces, pues creo que los fenómenos son un poco cambiantes y hay casos de todos. Y es cierto que hay colectivos que respetan estos límites, pero muchos otros no, sencillamente. Pues uno, cada vez más estamos en un mundo inmediato y queremos las cosas ahora y aquí, ¿no? Entonces, pues para tenerlo, la forma en la que lo tenemos no nos da igual. Y esto es un poco lo que a veces sucede. Sí, pero en este caso el problema es que estamos ya a nivel más de producciones y de productoras y de grandes grupos empresariales que tienen sus decisiones, ¿no? Y aquí sí que nunca puede entrar el traductor, desgraciadamente. Sería muy interesante controlar más incluso la distribución de los textos, pero aquí sí que ya no entramos. Y seguramente solucionaría un poco lo que comentaba Richard y que ahora David está también poniendo tema a la mesa. Sí, es cierto que si hubiera una mejor distribución o canales de distribución, pues mejorarían también lo que sería el resultado final o incluso el acceso y reduciría en algunos casos el fansabbing. Pero yo creo que ya también se ha convertido en una cultura. Es decir, se ha creado un colectivo que funciona de esta forma y volver atrás es imposible. O sea, creo que se ha generado una fenomenología que no va a desaparecer. Entonces, aunque mejorara la distribución, dudo que se eliminaran pues algunos tipos de fansabbing. Vemos que es un tema polémico, de la misma manera que digamos el auge de la música de distribución libre en internet que ha afectado o las películas también, las mismas películas. O sea, el subtitulado del videojuego no es ajeno a estos movimientos para distribuir por canales no oficiales para deformar a veces a margen de la ley o desprotegidas. Y evidentemente algunos pueden tener sus reticencias, pero también es un territorio, un campo en cambio constante, ¿no? Sí, sí. De hecho, y también es cierto que la legalidad siempre va un paso más atrás a lo que son las acciones de los usuarios. Entonces, creo que es difícil también regular a la perfección todos los casos porque algunos de ellos pues se escapan un poco. Bueno, vamos a ir cerrando. Aún tenéis tiempo, si sois rápidos, de hacer una pregunta. Aquí estamos transmitiendo en live stream de YouTube desde Vic y está tronando. O sea, que en cualquier momento esto puede ir al carajo. Pero voy a seguir como si no pasara nada. Primero, otra vez, dando las gracias a Miquel y las otras personas que han intervenido esta mañana por la gran calidad de sus exposiciones y su disposición este sábado y por atender todas las preguntas e interrogantes que sus exposiciones tan interesantes han provocado. Felicidades, Miquel. Gracias. Voy a pasar otra vez a nuestra pantalla de cierre, que es esto. En esta pantalla se ve la dirección de nuestro blog, tradeling.net, que es todas las personas que hemos visto esta mañana son colaboradores con este blog y se puede seguir la actualidad de nuestro colectivo en este canal. Se puede hacer una suscripción para recibir las últimas noticias en este canal. Y también, evidentemente, se puede informar más a las páginas web de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña y también de la Universidad Boberta de Cataluña, sobre los estudios relacionados con estos contenidos. Y los enlaces están en la página de YouTube donde estáis siguiendo esta transmisión. Tenemos que decir otra vez, Estiva Lid, digo, Estiva Lid es la ganadora del concurso que nos ha hecho Ángel. Ha descubierto el embutido, es una yonganisa, es un salchichón, un salchichón de Vic que apareció en una de las diapositivas de forma intrusiva, pero Javier no está totalmente de acuerdo porque dice que se puede comprar globalmente y quizás los alemanes también disfrutan de embutidos de otros países. O sea, esto dejamos con el interrogante. Pero felicidades, Estiva Lid, por encontrar la respuesta y por el acierto. Y nada más, estamos a vuestra disposición. Y muchas gracias por vuestra participación. Y hasta la próxima ocasión. Nos despedimos ahora, ¿no, Miquel? Sí, pues nada. Gracias por escucharnos y por estar aquí. Estaremos en contacto.